Hola, soy Mercedes Herrero y hoy es 3 de mayo, el primer día después de la desescalada. Tras ver imágenes ayer en Madrid, donde la distancia social no se cumplió en absoluto, en las salidas para practicar deporte de los adultos, tenemos que recordar que el fin del confinamiento no es el fin de la pandemia. Tenemos que seguir, mientras no haya vacuna o tratamiento, cuidándonos de la infección. Bien, es muy importante que a nivel social usemos mascarillas. Si no tenemos una mascarilla de tipo quirúrgica como esta, o filtrante, podemos fabricarlas con tejido o no tejido. Esta está hecha con tejido de valleta y en una doble capa, de una forma muy sencilla. También podemos utilizar las bolsas que tenemos por casa de tejido o no tejido. Esas bolsas que tienen una trama, como con una especie de alveolitos, de agujeritos, que también puestas en tejido doble nos sirven. Por ejemplo, esta que me he fabricado yo, con la bolsa del evento Malas Madres del año pasado. También aprovechamos y saludamos a todas las madres que hoy están en su día y apelamos a su responsabilidad y su sensatez para que en todo su entorno empecemos a usar mascarillas. ¡Feliz Días de la Madre! Y ojalá esto acabe pronto gracias a la ayuda de todos. ¡Un saludo! ¡Feliz Días de la Madre!